En cualquier momento me voy a ir a cenar, esto para que lo sepan, no quiero cortarle el mambo a la gente, pero me voy a ir a cenar. Más que ya van dos noches seguidas que hacemos esto, no, yo acabo de venir de, solamente para que lo sepan, acabo de guardar un vivo re lindo con una íntima mía mía que es Coach, hablando de cosas muy lindas, así que si van al vivo anterior van a ver otra parte de mí que no es la de Rebeldeway, obviamente, que es básicamente mi vida. ¿Había peleas en las escenas o mientras se preparaban? No. ¿Peleas? No. ¿En las escenas? No, jamás. No, podríamos discutir algo de hacerlo así o hacerlo allá, pero peleas no. No, de hecho, alguien lo dijo una vez, pero, y yo lo repito, no sé si es algo que dije yo, no sé, si ustedes ven las escenas de aula, era lo que éramos nosotros de verdad. O sea, uy, falta batería, algo. Diez, se te recorta. O sea, cuando ustedes vean las escenas de aula se van a dar cuenta que era lo que nosotros hablábamos, lo que nosotros decíamos, cómo nos molestábamos entre nosotros, las relaciones que teníamos y demás. Se van a dar cuenta que al salir y entrar del aula había como muchos códigos. Cuando entrábamos, cuando salimos, cuando nos empujábamos, cuando nos golpeábamos la cabeza y demás. Era muy divertido las escenas de aula. Ah, el que dijo eso fue Coco. ¿Ves que lo leí? Ahí está. Eso es lo que me pasó. ¿Está el gojito? ¿Está el gojito? ¿Está el gojito? Que era, los que no estábamos en el bocadillo, se notaba que estábamos como en la nuestra. ¿Cuál fue la escena? Claro, boluda, no voy a... Después, lo mismo decía yo, cuando vos ves los videos del teatro o de Israel, hay mucho código entre nosotros, muchas cosas que hacíamos, muchas cábalas. Israel es el claro ejemplo de la corio no corio. O sea, la parte de corio la hacíamos, la parte que no era corio era claramente nuestra personalidad que salía ahí. Cami, ¿dónde está actualmente? Cami está en Bahía Blanca y en Bariloche, están los dos lugares. ¿Quién bailaba mejor del elenco? Vicky bailaba muy bien, Mica bailaba muy bien, Cami bailaba muy bien. Mejor era Coco. Justo, Coco. Claro, Coco y yo éramos el paralelo entre bailarines, era así. ¿Quién era el peor? Coco y Jazmín. ¿Quiénes van al fondo? Coco y Jazmín, siempre. Siempre, o sea, si me buscan el primer año, siempre al fondo, como le decía mi sobrina. Búsquenme al fondo. Amo el capítulo, ¿entás en el buffet buscando dulces? Yo no me acuerdo de esa escena. Diego, te amamos. ¿Canción favorita de Revuel de Buey? Hay un montón. Diego no es tan, no sé si lo vas a decir, pero para mí era, será de Dios, resistiré, temón, temón, temón aquellos. Por la letra lo digo. Bien, nos queda un minuto cincuenta y seis segundos, así que antes de que se nos corte nos podemos despedir de la gente. Dale, dale, dale. Hace una hora de vuelta. Uf. Gente, voy a guardar el vivo, no se preocupen. ¿Cómo se llevaban con Cris? Cris es lo más, gente, Cris es lo más. Cris es lo más. Digitalizaba todo lo que podía. Sí, es lo más, es lo más. Amamos a Cris. Mind blowing. El que hable más de Cris es porque es un idiota. Cris es lo más grande de Cris. No entiende nada. No entiende nada. Así que nos llevamos bien con Cris, la veíamos y no la veíamos. Ella no es que estaba todo el día en los estudios, pero cuando hacíamos teatro estaba todo el tiempo ahí. Tiene una mente, es una mente brillante, definitivamente es una mente brillante. Y yo agradezco todos los días haber sido parte de un elenco de ella. Que el mundo entero, que el mundo entero es una genia. Sí, 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 totalmente. El que habla mal de Cris es un idiota. No, 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 es un necio. Es un necio. No, es un idiota. También. Bueno, nada, les mandamos un beso enorme. Este se repetirá pronto. Diego quiere llegar a los 10.000. Lo haremos, lo comunicaremos para ver si en algún momento llega para que Diego rife su camisa. De la Lua y la original, ¿eh? La original del Elite Way School. Nunca en la historia de la Elite Way School una persona rifó su camisa. Bueno, haremos un video pronto. Fueron muy seguidos estos dos, pero pronto haremos otro. Les mandamos un beso gigante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!